La pobreza y la desigualdad social se reflejan en las condiciones adversas en la que viven niños y mujeres de regiones indígenas y rurales, por lo que el gobierno federal busca cerrar brechas ancestrales a través de la aplicación de programas de bienestar. Así lo dijo la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel. Subrayó que la meta del 2020 es llegar a 220 mil niñas y niños y que hasta el momento se ha incorporado a 150 mil, lo que significa un avance del 94.4% de la meta prevista. Este trabajo...